Renuncia a la explicación y a la mentira Y te envié pa' ver desde otra perspectiva No me dejes sin tus besos otra vez Que me muero si ya no te puedo ver El extraño laberinto de mis días Se detiene cuando estoy en tus pupilas Hace un tiempo en el silencio se escuchó Un portazo que rompió mi corazón Y me miraste y me dijiste chao Que no querías estar más así Y lo poco que llegué a decir Ven y dame la mano bonito Y bailemos así pegaditos Hasta el final y olvidar todo lo demás Ven y dame la mano bonito Y bailemos así pegaditos Hasta el final y olvidar todo lo demás Que quiero bailar pegados Que quiero bailar pegado amor Pegaditos Que quiero bailar pegados Que quiero bailar pegado amor No te olvides de abrir siempre la ventana No te ahogues en ese vaso de agua El hilo rojo que se estira un poco más Y mi reflejo que te busca para hablar Y me miraste y me dijiste chao Que no querías estar más así Y lo poco que llegué a decir Ven y dame la mano bonito Y bailemos así pegaditos Hasta el final y olvidar todo lo demás Ven y dame la mano bonito Y bailemos así pegaditos Hasta el final y olvidar todo lo demás Ven y dame la mano bonito Ven y dame la mano bonito Y bailemos así pegaditos Hasta el final y olvidar todo lo demás Ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos hasta el final y olvidarte todo lo demás Que quiero bailar pegados, que quiero bailar pegados amor, es que quiero tenerte conmigo Bien cerquita así pegaditos hasta el final y olvidar todo lo demás